Bienvenidos a una nueva actualización de la COVID-19 de Fair Science, titulada Año 4 de la pandemia de COVID-19 en un mundo vacunado La emergencia sanitaria internacional ha terminado, pero la pandemia continúa En esta diapositiva pueden ver el online de mi presentación y vamos a comenzar con la introducción El 8 de mayo de este año, la OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria internacional de la COVID-19 Pero como les he dicho, la COVID-19, la pandemia aún continúa Parece que fue ayer, pero han pasado más de tres años desde el inicio de la pandemia Y del primer confinamiento global para evitar el colapso del sistema sanitario Esto fue en España el día 15 de marzo del 2020 Dos días después, el 17 de marzo del mismo año Los doctores Ventura Clotet y Daniel Ponsáncer Me pidieron que hiciera la primera actualización de las novedades sobre SARS-CoV-2 Que se habían presentado en la conferencia de retrodinus y infecciones oportunistas De unos días antes Para hacer esta presentación tuve la ayuda inestimable de John Brooks, de Tony Fauci, Tim Sheehan y también del doctor Wu Que me pasaron la información que ellos tenían para poder hacer la primera presentación de COVID-19 Y que curiosamente tuvo una gran repercusión porque tres días más tarde de la presentación Esta presentación se colgó en YouTube, el 20 de marzo había tenido más de 350.000 reproducciones Y tanto el doctor Clotet como el doctor Ponsáncer me animaron a continuar con estas actualizaciones Y de aquí quiero dar las gracias sobre todo a Excel Science por el apoyo continuado que me ha mostrado en las mismas Miren, los dos primeros años, el año 2020 y el 2021, las actualizaciones que realizamos a través de Cell Science tuvieron una repercusión grandísima Con casi 3 millones de reproducciones en YouTube y con un gran pico en diciembre del 2020 En una actualización que estaba muy centrada en las nuevas vacunas que se iban a utilizar en el año 2021 Pues para prevenir la infección por la COVID-19 Esa actualización fue vista por más de, tuvo más de 1.200.000 reproducciones En los dos años, a continuación, en los años 2022-2023 El número de reproducciones de las distintas actualizaciones ha sido mucho menor Porque ya existía muchísima más información y porque estas actualizaciones se centraron mucho más En el interés del personal sanitario que en los dos primeros años que probablemente mucha gente no sanitaria La población general tenía mucho interés en conocer una información científica y sólida sobre los avances que había sobre la COVID-19 Saben ustedes además que en el año 2022 hubo también la invasión de Ucrania por Rusia y el brote del virus de la viruela del mono Y justamente en este mes de mayo es cuando la OMS declaró el final de la pandemia El final de la emergencia sanitaria internacional es importante, no el final de la pandemia como he dicho yo posteriormente Si miramos también el número de publicaciones que hay en PANMED desde el año 2020 Pueden ver como ha habido un gran pico en el año 2021 Pero el número de publicaciones que poniendo la palabra clave COVID-19 es de casi 400.000 Se ha ido reduciendo en el 2022 y probablemente en el 2023 el número final será menor de los del año pasado También la actividad en relación con la COVID se ha visto marcada en las reuniones de la Comisión de Tratamiento del COVID Del CAT Salud que he tenido el honor de coordinar Como pueden ver en esta diapositiva pues en los años 2020 y 2021 llegamos a tener 35 reuniones Eso significaba reuniones semanales o bimensuales Para tratar de analizar en cada momento la evidencia que era desconocida hasta entonces Que pudiera mejorar el tratamiento de las personas con COVID en nuestro medio Ahora en el año 2022 y sobre el 2023 existe mucha más información Y el manejo clínico y terapéutico se ha optimizado porque por lo que estas reuniones no son tan necesarias Y ahora por ejemplo en este año 2023 hemos tenido una reunión cada, vamos a tener una reunión cada cuatro meses Todo esto ha cambiado gracias fundamentalmente a la COVID, a la vacunación frente a la COVID Ha habido periódicos de generales de repercusión mundial como New York Times, Financial Times o el propio Washington Post Que han tenido secciones de la COVID muy potentes y científicamente muy bien valoradas Y el New York Times y otros tenían por ejemplo un registro de cómo iban las vacunaciones en todo el mundo Registro que finalizó el 13 de marzo de este año Y en aquella fecha, fíjense que había el 72% a nivel global de personas que habían recibido como mínimo una dosis Esto significa casi 6.000 millones de personas Y solo el continente africano iba un poco detrás con un 37% de vacunaciones ¿Cuánta gente en el mundo ha estado expuesta a la COVID? Pues podemos extrapolar esta información de este estudio publicado en el MMWR hace ahora en el mes de junio En donde se analizó el estado serológico de 140.000 donantes de sangre americanos durante el año 2022 Pueden ver, y que ha aumentado en el tiempo, como casi la mitad de estos donantes tenían marcadores serológicos de la infección Bien por haberlo pasado o bien por haber estado vacunados Esto es lo que significa la inmunidad híbrida, que es la más potente para prevenir posteriores reinfecciones o primoinfecciones También ha aumentado de una forma importante el número de anticuerpos generados por la infección en personas no vacunadas Casi es una cuarta parte Y ha ido disminuyendo el número de personas que no han pasado la infección y que solamente tienen anticuerpos porque han estado vacunadas Por tanto, de una manera o de la otra, solamente un 3% de este estudio de seroprovalencia en más de 140.000 donantes de sangre americanos No tiene evidencia serológica o bien de haberse vacunado o bien de haberse infectado de forma natural Evidentemente esto lo podemos extrapolar a nivel mundial y el mensaje es que el 97% de toda la población, sobre todo si quitamos África en el resto de continentes Tiene marcadores serológicos de haber estado en contacto con el SARS-CoV-2 de forma natural o de forma vacunal Y esto quizá no nos protege de la infección, pero sí de las formas graves que requieren ingreso hospitalario ¿Cuál es la epidemiología actual de la COVID-19? Esta es otra página web que todos hemos utilizado para hacer nuestras actualizaciones Que es de la Universidad de la Young Hopkins, que también el 10 de marzo finalizó sus actualizaciones En aquel momento, pues había casi 700 millones de infecciones declaradas Casi 7 millones de fallecimientos y más de 13.000 millones de vacunas, de dosis de vacunas administradas Si vamos a las declaraciones semanales que hace la Organización Mundial de la Salud Esta última es la que corresponde al 20 de julio Podemos ver en las columnas el número de nuevas infecciones en centenares de miles Y en la línea negra el número de fallecimientos por miles Y si nos centramos en el año 2023 podemos ver como las columnas prácticamente han desaparecido Es decir, el número de nuevas infecciones ha disminuido de una forma notable Y en paralelo el número de fallecimientos Si ampliamos esta información, si miráramos con una lupa Podemos tener datos mucho más precisos en esta diapositiva Miren, en la parte superior podemos ver el número de nuevas infecciones Que son las columnas de color gris En color azul, la línea de color azul significa el número de ingresos hospitalarios Y la línea, digamos, amarilla que casi es plana, muy pequeñita es el número de fallecimientos Por tanto, podemos ver como a partir de mayo El número de infecciones y el número de ingresos hospitalarios ha disminuido de una forma muy notable Si vamos en la parte inferior de la diapositiva Además de las columnas que significan el número de casos Podemos ampliar el número de fallecimientos, que es la línea de color amarillo Y el número de ingresos en la UCI, que es la línea de color oscuro Y podemos ver como en paralelo las dos han disminuido Y a partir de junio las cifras son muy pequeñas a nivel mundial Aquí debemos tener presente que puede haber un retraso en las declaraciones Y por tanto que estas cifras estén infraestimadas o que no se declaren Y por tanto es algo que debemos tener presente a la hora de interpretar estos resultados Si de la Organización Mundial de la Salud vamos a la base de data de Our Willing Data Que también da datos actualizados, en este caso hasta el 19 de junio Podemos ver que el número de infecciones anuales ya diagnosticadas, declaradas de COVID Es de 35.000, cifras muy bajas del millón Que hubo prácticamente con el pico de Omicron Pero lo mismo que he dicho anteriormente Ojo que puede haber un retraso de declaraciones O bien las infecciones no se declaran en muchos países Y por tanto esta cifra puede estar infraestimada Y si el número de infecciones diarias nos movemos al número de fallecimientos diarios Con los datos actuales vemos, y esto es difícil quizá de entender Que hay solamente 80, ojalá sea la verdad y esto sea así 80 fallecimientos diarios por COVID Lo que significaría que en todo el mundo menos de 100 personas hoy en día Fallecen por esta enfermedad infecciosa Pero me temo que puede haber un retraso o una infradeclaración de casos Y por tanto esta cifra no refleja la realidad ¿Qué ocurre en nuestro país? ¿Qué ocurre en España? Pues bien, ya saben que las infecciones no se declaran Por tanto no tenemos datos Pero sí tenemos datos de ingresos hospitalarios Ingresos en UCI y fallecimientos Y si comparamos los datos de primeros de enero del 2023 Con los datos de julio de este mismo año Podemos ver como por ejemplo el número de ingresos hospitalarios Se ha reducido a la mitad, de 3.000 a 1.400 El número de ingresos en UCI se ha reducido por 3 De 200 a 70 Y el número de fallecimientos diarios de 30 a 2 Lo que significa que de unas estimaciones De 10.000 fallecimientos Durante el año 2023 Pasaríamos solo a 700 Espero que esta sea realidad Porque es una gran noticia De que la mortalidad por COVID En España y en todo el mundo Tiene unas cifras ahora muy menores Vamos a ir ahora a la parte virológica Y conocer cuál es la variante que está dominando Que les adelanto que es el XBB Aquí pueden ver Que hacen muy bien todo el árbol filogenético De SARS-CoV-2 Desde la variante original de Wuhan A todas las variantes que se han ido escribiendo Alphabet, gamma y delta Y luego el linaje de Omicron Que ha aparecido ahora hace un año y medio Y dentro de Omicron hay distintas subvariantes Comenzamos por la BA1 Acabamos por la BA4 y BA5 Y ahora hay dos que predominan La BQ y la XBB Y si nos volvemos en esta otra diapositiva Pueden ver aquí todas las mutaciones de la espícula Que confieren las nuevas variantes La que predomina en el mundo La que predomina en el mundo es XBB Y en particular la subvariante XBB.1.5 Que es una derivada de BA2 Estos son datos de Estados Unidos XBB supone el 100% de las nuevas infecciones XBB Las distintas subvariantes de XBB Suponen el 85% de los nuevos diagnósticos Y ahora está incrementándose La subvariante EG.5 Que ya supone el 10% de los nuevos diagnósticos Y que es una subvariante Que procede de XBB.1.2 Y que tiene unas mutaciones En la espícula característica ¿Qué datos tenemos en Europa? Son todos los países europeos Fíjense que XBB y sus variantes Suponen el 97% de las nuevas infecciones Siendo BQ1A residual Diagnosticándose en julio Solo en un 3% de los nuevos diagnósticos ¿Qué datos hay en Cataluña y en España? Pues son superponibles El 100% de los diagnósticos En julio del 2024 Son debido a XBB O a sus subvariantes Si vamos a la página web del SDC Nos dicen que XBB Tiene estas mutaciones características De interés en la espícula La 460K La 486P Y la 490S Que confieren un aumento En la transmisibilidad Con un mayor escape inmunológico Esto es muy importante Tanto en la inmunidad natural Como en la vacunal No aumentando la gravedad De las infecciones Que están originando Y siendo la variante Que predomina en todo el mundo Si miramos el mapa antigénico De las dos últimas De BQ y XBB De las subvariantes BQ y XBB Lo que les puedo decir Es que la XBB Es la variante antigénica Más diferentes De todas Las que han procedido De SARS-CoV-2 Y esto le confiere Una ventaja inmunológica importante Que es que escapa Tanto de la inmunidad natural Como de la inmunidad vacunal Y esto es un hecho muy relevante Porque no evita las infecciones Aunque la inmunidad Que hemos adquirido Sobre todo La celular Nos previene De las formas graves De COVID Si vemos Las diferencias Que hay entre XBB 0.1.5 Y las nuevas subvariantes Como la 16 O la 2.3.2 Son pequeños cambios En las mutaciones Que hay en la espícula Y por ejemplo En el caso de la izquierda Entre 16 y 5 Pues solamente Hay tres mutaciones Distintas Y entre 2.3.2 Y 1.5 Solo hay cuatro mutaciones Pero Todas ellas Lo que buscan Es que La transmisibilidad Sea mayor Y esto Pues tiene una clara traducción Si vemos A cuál es la actividad Neutralizante De los nuevos anticuerpos Monoclonales Que se han comercializado Hasta ahora O de las vacunaciones Podemos ver Que con respecto A los anticuerpos Neutralizantes Comercializados XBB Es resistente A todos ellos Por tanto No los podemos utilizar Y si miramos Cuál es el efecto De cuatro vacunas Monovalentes O tres monovalentes Con un refuerzo Vivalente Pues la capacidad Neutralización De los sueros De estos pacientes Vacunados Frente a XBB Pues es prácticamente Nula No lo que hace Que no nos protejan De la infección Vamos a ver ahora Algunos Estudios clínicos Que realmente Son muy interesantes Bajo mi punto De vista Me gustaría Comentarles Pues Qué utilidad Puede tener Una aplicación Para diapositivos Para el privado De nuevas infecciones Con respecto A los ingresos Hospitalarios Y a la muerte ¿No? Nuevos datos Que hay Del pronóstico De los pacientes Ingresados Con COVID O con gripe ¿No? ¿Cómo influye El COVID-19 En la determinación De los niveles De PSA O en la serología Del VIH Cuando utilizamos El ISAS De cuarta generación El impacto Que cada vez Parece que es más claro Del COVID-19 Con el riesgo A desarrollar Diabetes tipo 1 Otro Estudio interesante De Neshu Es Si las personas Que se reinfecten Esto afecta Más A su salud ¿No? Datos de cirugía Y trasplante Y luego Datos de susceptibilidad Genética A la infección Y a las formas graves De COVID-19 Pues miren El primer estudio Es un estudio Publicado en Nature Communications Y en Nature Que analiza Ahora Pues la implementación De una app En los dispositivos Móviles ¿No? Que se descargaban Un código QR Para permitir Hacer un estudio De contactos ¿No? Esta app Se desarrolló En Inglaterra Y en Gales Y hubo Pues un pico Un elemento Del uso De esta app De una forma Muy notable Pero posteriormente Hubo un descenso Por el impacto Negativo Que tuvo En los medios De comunicación Por todo el tema De la protección De datos ¿No? Y ahora Analizamos El impacto En salud De esta app Pues bien Durante el tiempo De implementación De esta app De estudio De contactos Se pudo ver Como Esta aplicación Móvil Editó Un millón ¿Eh? Y es Un millón ¿No? Con seis ceros Un millón De nuevas infecciones Por COVID Y además Editó A casi 50.000 Ingresos Hospitalarios Y 10.000 Fallecimientos ¿No? Y por tanto Es muy bonito Ver Pues la La aplicabilidad Que ha tenido Esta Esta TIC ¿No? Esta tecnología De información Y comunicación En el caso De la COVID Vamos ahora A ver El riesgo ¿No? Que tiene una persona Hospitalizada Con COVID O con gripe De morirse Y estos son datos Muy recientes Con respecto A la última Al último periodo Digamos Digamos De otoño Invierno 22-23 ¿No? Pues de este estudio Publicado en Llama ¿No? El 16 de mayo Las personas ingresadas Con COVID Tenían Un 60% Más riesgo De fallecer De morirse ¿No? Y en el análisis De subgrupos Lo que podemos ver Es que Esto Este pronóstico Era peor En las personas Con COVID De más de 65 años En comparación Con las que tenían Gripe hospitalizadas ¿No? En las no vacunadas O subóptimamente vacunadas ¿No? Cuando la infección Era primaria Y cuando no se recibía Tratamiento antiviral En la comunidad ¿No? Por tanto Los datos que tenemos Hasta ahora Dicen Bueno Es que la COVID Se parece mucho A la gripe En los pacientes Que ingresan Pero dentro De los que ingresan Aún el pronóstico Es un poquito Peor Vamos a ver ahora Estas dos Determinaciones Séricas ¿No? De los niveles Del antígeno Prostático Específico Y luego De la determinación Del VIH Por la visita De cuarta generación Pues bien Si una persona Se realiza Una determinación Del PSA Durante el COVID Lo que vemos Es que los niveles Aumentan Tres veces Y esto Podría confundir Al médico Que ha solicitado La prueba De que esta persona Pueda estar Desarrollando Un cáncer De próstata Si hacemos Un seguimiento Vemos que en las semanas Posteriores Se vuelven A los niveles Basales Y es importante Tener en cuenta Que este aumento Del PSA Es independiente De la gravedad De la infección Por COVID Se observa Tanto En pacientes Asintomáticos Como en pacientes Hospitalizados Todos ellos Con la confirmación Por antígeno O por PCR De la infección Por SARS-CoV-2 Por lo tanto Ojo Que en la fase Aguda del COVID Puede aumentar Los niveles De PSA El otro tema Muy importante Porque tú puedes Ver una persona Con un cuadro febril agudo Y no sabes Si tiene la gripe El COVID O respiratorio sin vital O una prima infección Por VIH Y si tiene riesgo Para el VIH Puedes efectuar Un tío rápido De una elisa De cuarta generación Que determina Anticuerpos O antígeno P24 Pues si es durante La fase aguda Del COVID Los elisas De cuarta generación Llegan a tener Un 20% De falsos positivos Y estos falsos positivos Dependen fundamentalmente No de los anticuerpos Sino del antígeno P24 De acuerdo Por tanto Ojo A que En personas Que tienen COVID-19 Pues los test De los avistos De cuarta generación Pueden dar Sultado falsamente Positivo Por la reacción Cruzada Con el antígeno P24 Este año 2023 También se han publicado A varios estudios Y les presentaré Los de la asociación Que pueda existir Entre COVID Y diabetes tipo 1 ¿No? La diabetes tipo 1 Se manifiesta mucho más En niños Adolescentes Y en adultos jóvenes Aquí en la izquierda Aquí en la izquierda Pueden ver Las tasas de incidencia De diabetes tipo 1 Por 100.000 personas Año En niños Durante el periodo Pre-pandémico 2018-19 Y comparándolo Con el periodo Pandémico Y como pueden ver Hay un aumento De 10 puntos ¿No? Por tanto Aquí ocurre algo Y puede ser Que pueda estar Relacionado Por el COVID-19 Y si lo miramos En adultos ¿No? Son adultos De 25 30 35 años ¿No? Aquí se siguen En riesgo ¿No? Pues medio millón De adultos Y 100.000 personas Que se infectaron Por COVID Podemos ver Como el haber pasado El COVID Aumenta La incidencia Acumulada De desarrollar Diabetes De tipo 1 ¿No? Hay varias Estilos Que van En el mismo Sentido Y esto A la hipótesis Que probablemente El SARS-CoV-2 Puede afectar También a las células De los Van Goghans Y puede producir Pues una Diabetes En estos pacientes ¿Cuál es el Riesgo sanitario De la reinfección Por SARS-CoV-2? Este es otro estudio Publicado en Eschur En donde Se siguen 265.000 personas Que se han infectado Por el SARS-CoV-2 Durante Durante un año Y que 28.000 De ellos Han tenido La segunda infección Y mil Pues han tenido Tres o más Infecciones ¿No? Y se compara La evolución clínica Con respecto A las personas No infectadas Por el SARS-CoV-2 Lo que se ve Es que El aumento De la exposición A SARS-CoV-2 En el número De infecciones Aumenta El riesgo De hospitalización De enfermedad Cardiovascular De enfermedad pulmonar De cansancio O long COVID ¿No? De enfermedad renal Y de diabetes Eso que he dicho Anteriormente ¿No? Otro tema importante Es si Las personas Que acaban de pasar Un COVID Y se tienen Que precisan Una cirugía mayor ¿No? ¿No? Pueden tener Más riesgo De tener Complicaciones Posoperatorias Hay varios estudios Y este Es uno de los últimos Que se ha publicado En que demuestran Que Tanto si has pasado El COVID Hace un mes Como si llevas Dos meses Que has pasado El COVID Y te has recuperado El riesgo De tener Complicaciones Posoperatorias Graves ¿No? Como es morir De los 30 días De la cirugía Tener problemas Cardiovasculares Neurológicos Respiratorios Infecciosos O enfermedad Trombólica Pues es la misma Que en el grupo El grupo control ¿No? Por tanto Es la buena noticia Si una persona Se tiene que operar Y ha pasado El COVID Hace menos de dos meses El riesgo Por haber pasado El COVID No aumenta Otro tema Muy importante Porque en muchos Países Existe Pues un déficit De duración De órganos Para pacientes Que tienen una inflación De órgano terminal ¿No? Y necesitan De trasplantados Es si la utilización De órganos Estos dos estudios De riñón o corazón De personas Que han pasado El COVID Pueden empeorar El pronóstico De la Digamos Supervencia Del injerto ¿No? Este es un estudio Un estudio Sobre trasplante renal En donde 40.000 personas Que han recibido Un órgano Durante Fallecido Sin COVID Se comparan Con A 1.200 Que lo han recibido De una persona Que ha pasado De forma activa O 1.400 Personas fallecidas Con el antecedente De COVID ¿No? Y a los dos años Pueden ver Que la supervivencia Del injerto ¿No? Es la misma En los tres grupos ¿No? Y por tanto El mensaje Es que se pueden Utilizar Órganos De pacientes Con antecedentes O fallecidos De COVID Para ser trasplantados En personas En diálisis El otro tema Muy importante Es la utilización Del corazón Para el El trasplante El trasplante Cardíaco ¿No? En la misma situación Comparamos La supervivencia Al año En el grupo Controles Del 91% Y en el grupo Que ha utilizado Órganos De pacientes Fallecidos Por COVID Es del 77% Y por tanto No se deberían Recomendar Estos órganos Muy bien Ahora vamos A ver Otro tema Que es Muy interesante Que es Bueno Porque hay personas Que se infectan Y tienen una infección Asintomática O O Si se infectan Pues desarrollan Una infección Muy grave ¿No? Para unas Para cada uno De estos supuestos Pues hay estudios Hay factores de riesgo Epidemiológicos Que nos definen Muy bien Pero ahora Les presento Los estudios genéticos Que acaban de identificar Estos 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 factores De riesgo De tener más riesgo De infectarte De si te infectas Tener una infección Asintomática Y si te infectas Desarrollar Un COVID grave El primer estudio Es un estudio Publicado en la revista Blat En donde Se ve que las personas Que tienen el grupo Sanguíneo A Tienen más riesgo De infectarse Por el SARS-CoV-2 Lo que se ha visto Es que el dominio De unión al receptor El receptor Binding domain Tiene una secuencia Muy similar A las galactinas humanas Que son proteínas De tipo lectina Que están En la sangre Del grupo A-B-O Y que Por tanto El SARS-CoV-2 Infecta Preferentemente A las células De las personas Que tienen el grupo Sanguíneo A Y había asociaciones Previas Que indicaban Que las personas Con grupo A Tenían más riesgo De infectarte Pero en este Artículo del Blat Lo que se ve Es cuál es El mecanismo Fisiopatológico Que favorece Esta infección Son las galactinas Humanas El siguiente estudio Que también Es muy interesante Publicado en Measure Es que hay una Asociación muy fuerte Entre un determinado HLA El HLA B15-01 Y la infección Asintomática Las personas Que tienen Este HLA Y se infectan Por los SARS-CoV-2 En la mayor parte De los casos La infección Que desarrollan Es asintomática No tienen Ningún tipo De síntoma Y el tercer estudio Más completo Que se ha realizado De secuenciación Del genoma humano Es otro estudio Publicado en Nature En donde se han Identificado 49 variantes Genéticas Que se asocian A un COVID Muy grave El estudio Es muy interesante Muy denso A las personas Interesadas Les recomiendo Que se bajen Es de acceso libre Este artículo De Nature En donde Se analizan Estos 49 genes 16 de ellos Nunca se habían Descrito Pruebamente Que están Claramente Implicados En la patofisiología Del COVID-19 Tanto en la respuesta Viral Como en la respuesta Inmunológica Como en la respuesta De la coagulación Vamos a ver ahora Aspectos de tratamiento Prevención Y Long COVID La buena noticia Que ya les comenté En febrero Es que Las nuevas variantes Virales Son susceptibles Totalmente A los tres Antivirales Que tenemos Para el tratamiento Del COVID Como son Rende Sivir A Moldupiravir Y Irma Trelvir No hay nuevos estudios En población No vacunada Porque es que Ya no hay población Sin anticuerpos O no vacunada Con los datos Que les presentaré Anteriormente Los datos publicados En ensayos clínicos Pivotables Doble ciego Controlados Con placebo Demostraron Que el Rende Sivir Moldupiravir Y Irma Trelvir Administrados En personas Que están En la comunidad De edad avanzada O con factores De riesgo De progresión Para evitar El ingreso Hospital A la muerte Demostraron Su eficacia Rende Sivir Y Irma Trelvir Y Trelvir Fueron Los más eficaces Y Moldupiravir Pues fue El menos eficaz De los tres Pero cada uno Tiene sus ventajas Y sus inconvenientes Rende Sivir Y darse Por vía intravenosa Aunque ahora ya Se está desarrollando Una formulación Oral Irma Trelvir Y Trelvir Tiene importantes Interacciones Farmacocinéticas Y el Moldupiravir Pues no se recomienda Ni en el embarazo Ni en los niños Y es de los tres Que tienen Menor Menor eficacia ¿Qué datos hay En población vacunada? Pues ya no hay más Ensayos clínicos Como el Panoramic Que fue un ensayo Clínico de referencia 25.000 personas Vacunadas Del Reino Unido Se autorizaron A recibir Moldupiravir O el Standard of Care Siguiendo Los mismos criterios Que el ensayo clínico Movau Administrando el Moldupiravir En los primeros cinco días De la infección Durante cinco días Y lo que se vio Es que en esta población Vacunada El riesgo de hospitalización Y muerte Era el mismo En el grupo control 0,8% Y 0,8% Sin haber Un problema En este sentido De seguridad Y esto Que hemos aplicado Al Moldupiravir Probablemente Lo podemos aplicar También a los otros Antivirales Como Remdesivir Y el mismo Lo mejor Para no ingresar En el hospital Es que estés Vacunado Pero sabemos Que hay personas Vacunadas Con factores De riesgo O inmunodeprimidas O muy avanzadas Y por tanto No se restencia Que la vacunación No puede funcionar No por tanto Nos interesan Conocer los estudios De cohortes Que puedan analizar El beneficio clínico Sobre todo Los antivirales orales Y este año Se han publicado Algunos estudios Muy interesantes Este primero Es del clínico De infectious diseases 30 de junio Un estudio Coordinado Por Paul Sachs En donde se evalúa En una población Joven De 18 a 50 años Que está vacunada Si la administración De Mir, Matel, Mir y Ritonavir Puede evitar El ingreso La consulta En urgencias El ingreso hospitalario Y la muerte Y esta es La central illustration Aquí se compara En estudio De propensión Que incluye 2.500 Una corte De 2.500 Personas Tratadas con Mir, Matel, Vir y Ritonavir Y 2.500 controles Y para la variable De análisis principal Que es El que no vayas a urgencias Ingreses o te mueras Fíjense que hay una reducción Del riesgo En las personas Que tomaron Mir, Matel, Vir y Ritonavir Global Del 30% Y además No solamente mejora Respecto a la variable De análisis principal Sino en otras variables Secundarias Como es En la reducción De los síntomas En los problemas Cardiorespiratorios O en el desarrollar Un endomondo Al hacer un análisis De subgrupos Nos dicen Que las personas Que se benefician De 18 o 30 años Vacunadas Son aquellas Que tienen Muchas comorbilidades Si esta persona De 18 o 30 años 50 años Vacunada No tiene comorbilidades La administración No tiene ningún beneficio Clínico Adicional Otro estudio Que se ha presentado Con Mir, Ritonavir Y Molnupiravir Es en La cohorte De veteranos Americana En este estudio Se han tratado De emular De forma retrospectiva Tres ensayos clínicos Con una variable De análisis principal Que es Ingreso hospitalario O mortalidad A los 30 días Y los tres ensayos clínicos Son Uno que compara Mir, Molnupiravir Y Ritonavir Sin tratamiento Otro Molnupiravir Sin tratamiento Y el tercero Los dos ensayos clínicos Aquí se recogieron Personas Mayores La edad media Era de 66 años Y fíjense también El 82% Estaban vacunadas Y lo que se ve Como conclusiones Es que la administración De Mir, Molnupir Y Ritonavir En esta población Añosa En esta población De 66 años Vacunada Redujo La hospitalización Y muerte La administración De Molnupiravir Redujo Solo la muerte Y no hubo Diferencias Entre los dos Antivirales Orales ¿Qué datos Hay más datos Con respecto Al tratamiento Antioinflamatorio Ambulatorio O el tratamiento Anticoagulante Y ya hemos dicho Con respecto Al tratamiento Anticoagulante Que está contraindicado No aporta ningún beneficio Y aumenta el riesgo De sangrado De los antiagregantes De los anticoagulantes Directo O de la heparina De bajo peso molecular Y con respecto A los antiinflamatorios No funciona Ni la colchicina Ni la fluvoxamina Y había Alguna señal positiva Con este cortico Inhalado La bulianosina Pero los ensayos clínicos Eran con muy pocos pacientes Y había que ver Más estudios Para ver si podía Poder Tener algún rol Y hablando De más estudios Pues hay el ensayo Clínico Together Que se ha publicado En el Ana Sofinteral Medicine Y que combina La fluvoxamina oral Y la budenosina Inhalada Y esto Es un estudio Que se hace En una población Vacunada El 94% De las personas Estaban vacunadas Que tenían Factores De riesgo De progresión A enfermedad grave Y se Aleatorizaron A recibir 100 miligramos Cada 12 horas De fluvoxamina Durante 10 días O 800 microgramos Dos veces al día También durante 10 días De bulianosina inhalada O placebo Es decir Usario clínico Doble ciego Controlado con placebo Y la variable De análisis principal Es que fueras a urgencias Durante más de 6 horas Acabaras ingresado O tuvieras complicaciones Relacionadas De la progresión Del COVID En los siguientes 28 días Y lo que se ve En el análisis Por intención De tratar Es que esta estrategia Combinada De fluvoxamina Con fluvoxamina Redujo La variable de análisis Principal En un 50% Y en análisis De subgrupos Los pacientes Que más se beneficiaron Son aquellos De más de 50 años Aquellos que Debaban más De 3 días De síntomas Y la población Vacunada Y esto es importante Y la que no tenía Obesidad morida Por tanto Parece que ha resucitado Esta posible combinación Vamos a ver más estudios Para ver Si la podemos implementar En la práctica clínica A nivel comunitario Otra pregunta Que era muy importante Era ver si debíamos dar Digamos anticoagulación Profiláctica A las personas Con COVID grave Que eran dados De alta del hospital Y este es otro Ensayo clínico En donde Se realizaron Los pacientes A recibir Apixaban 2,5 miligramos Dos veces al día Durante un mes Pues alta hospitalaria O placebo Por tanto Doble ciego Contrado con placebo El problema Es que este estudio Tuvo que parar Porque el número De casos con COVID Que ingresaron Pues prácticamente Desapareció Y los investigadores Hicieron una Infección precoz De la inclusión De pacientes Y analizaron Los 1.200 pacientes Que se habían ingresado En el estudio Hasta ese momento Y como pueden ver Las curvas De riesgo De la variable De análisis Principal Que es muerte O trombombolismo Arterial O venoso Es la misma En los dos grupos Sin que hubiera riesgo De sangrado Por tanto El mensaje Al menos Es que Después del alta A nivel global La anticoagulación Profiláctica No está recomendada De anticuerpos Neutralizantes Ya les he dicho Es la misma Diapositiva Que antes Es que Todos los comercializadores Hasta ahora No tienen actividad Frente a la variante Circulante Y que es bebé Y las otras subvariantes Hay nuevos anticuerpos Neutralizantes Que si se muestran Suficacia Pues se podrán utilizar Porque es una herramienta Que ha demostrado Cuando la variante Era sensible Que es útil Para la profilaxis Preexposición Poseexposición Y para el tratamiento En personas A ser Pero negativas Del tratamiento Del paciente hospitalizado Tampoco hay grandes cambios Pero sí algunas novedades Recordemos Que si un paciente Ingresa por COVID Pues hay que ver El rendesivir Como tratamiento Antiviral Como tratamiento Antinflamatorio Dexametasona Y tocilizumab Y el BLC También es la alternativa Y heparina De bajo peso molecular Y los antivirales orales No son eficaces Para estas formas graves Pues bien Una buena noticia Es que Saben que el rendesivir Estaba contraindicado En personas Con un filtrado glomerular Menor De 30 mililitros Por minuto Pues bien Este ensayo clínico El Red Pine Presentado En el Congreso Europeo De Ventrales Infecciosas Y Microbiología En el mes de abril Es un ensayo clínico Doble ciego Contrado con placebo Con una variable De análisis principal Que incluía La mortalidad De cualquier causa O la necesidad De ventilación mecánica Y que incluía Exclusivamente pacientes Con filtrados Por debajo de 30 Incluyendo pacientes Con fracaso renal agudo Diálisis Transplante renal O ECMO Pueden ver como Las curvas de supervivencia Se superponen Y por tanto No es necesario Ajustar la dosis De rendesivir Se puede dar con seguridad En este tipo de pacientes Y esto Pues ya lo ha probado La FDA Y ya se ha incluido En la ficha técnica De rendesivir Y es una buena noticia En este sentido Luego hay otra serie De ensayos clínicos Que se han publicado Con resultados negativos Pero que es importante Comentarlos Uno es el Anakindra Es un estudio Español Publicado en JAMA Network Open Es un ensayo clínico abierto Anakindra es un inhibidor La interleuquina 1 Que se comparaba Con Standard of Care Pero por desgracia En este estudio No se pudieron determinar Los niveles de super Que cuando están elevados Son los que indican Que Anakindra Puede ser beneficioso Les recuerdo Que el super Es el receptor activador Del plasminógeno Solumen Euroquinasa Y que los niveles Por encima de 6 nanogramos Por mililitro Identifican el subgrupo De pacientes Que se pueden beneficiar Y en este ensayo clínico Cuya variable análisis Principal es que acabaras Ventilado Mecánicamente A los 15 días Como pueden ver No hubo diferencias En los dos grupos De tratamiento Pues otros estudios Han mirado Han analizado Pues La activación endotelial Y la activación plaquetaria Y uno de ellos Ha utilizado Es un ensayo clínico Con prifam Leizumab Que es un anticuerpo Monoclonal Frente a la selectina T En las formas De COVID grave Las células endoteliales Expresan selectina T Y el factor de Von Bilbran Y lo que trata Este anticuerpo Monoclonal Es evitar Pues es unirse A la selección A la selectina De tipo T Y evitar Pues el empeoramiento De la función pulmonar Este estudio A la variable De análisis Principal Era los días Sin soporte vital Y el comité de seguridad Lo paró por futilidad Como pueden ver Los pacientes Que fueron Aviatrizados A 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 Otro ensayo clínico Que lo que Se evitó Es dar Inhibidores Del P2Y12 Que son De la activación Plaquetaria Que también Puede jugar Un papel Muy importante En la microtrombosis Y en la Fisiotopatología Del COVID grave Y dentro De estos inhibidores El que se utilizó Con más frecuencia En este ensayo Clínico abierto Fue el TICAGELOR También la variable De análisis Principal Eran los días Sin soporte Vital Y como pueden ver No hubo diferencias Entre De dar Y CACLELOR Y O dar O el estándar Of care Y por tanto El resultado De este estudio Fue negativo Afortunadamente También tenemos Algún ensayo clínico Positivo Y me gustaría Comentar aquí El BILOBILUMAP Que es Un anticuerpo Monoclonal Frente al factor C5A Del complemento Y que En un ensayo Clínico Publicado En diciembre Del 22 En antes Respiratorio Medicin Se demostró Que mejoraba La supervivencia De aquellos pacientes Más graves Que son los que Están ingresados En UCI Intubados Con intubación Y ventilados Mecánicamente O con ECMO Aquí pueden ver Los resultados La administración De BILOBILUMAP Tenía un efecto Beneficioso Y era mayor Este efecto Beneficioso En análisis De subgrupos En las formas Graves De ASCO En una PAFI Menor de 100 Enfiltrados Por debajo De 60 Y en una escala Ordinal De 7 Por tanto La RECDA Ha autorizado Ya en Estados Unidos Estos son datos Muy recientes Del 4 de abril La administración De este medicamento En pacientes Que requieren Ventilación mecánica Invasiva O ECMO Muy bien Vamos a hablar Ahora Otros Tipos de estudios Que son también Muy interesantes Por desgracia Con resultados negativos Aquí en la derecha De la diapositiva Pueden ver que El receptor De la espícula Del SARS-CoV-2 Es el receptor Humano AC-2 Y a partir de aquí Se produce La vía de la entrada El receptor AC-2 Es la enzima conversora De la angiostensina Y por tanto Se había especulado Que los IECAS Que son los inhibidores De la enzima Angiostensina Convertasa O los ARADOS Que son los antagonistas De los receptores De la angiostensina O moduladores Del sistema Renin-angiostensina Podrían ser útiles Podrían ser útiles Para el tratamiento De la COVID Y se han publicado Varios ensayos clínicos También por desgracia Con resultados negativos Aquí tienen El primero De ellos En el que Se comparan Casi 800 pacientes La mayor parte De ellos Graves Se aloterizan A recibir Un IECA Un ARADOS O no recibir Ninguno de los dos Son aproximadamente 260% Pacientes por rama Y la variable De análisis principal Es la misma Que en otros estudios Son los días Sin soporte vital Y como pueden ver No hay ninguna diferencia Ya está La administración De IECA Y ARADOS Podría ser perjudicial Porque las tasas De mortalidad Fueron algo menores En este otro ensayo Clínico Que utilizan Pues la modulación Del sistema Renin-angiostensina Con dos productos Sintéticos El PXA-127 Y el TRV-027 Que inhiben Distintos Pues Distintos Angiostensinas Una es la 1.7 Y el otro La angiostensina 2 En estudio También Un ensayo Clínico Aleatorizado Doble Cigo Controlado Con placebo Y con la misma Variable De análisis Principal Que eran los guías Sin soporte vital Pueden ver Que ninguno De los dos Productos Comparados Con placebo Pues Tuvieron De ningún Beneficio Y el ensayo Clínico Tuvo que Pararse Por futilidad La parte final Del tratamiento De pacientes Hospitalizados Lo vamos a centrar En las necesidades De anticoagulación Hasta ahora Lo que parece Es claro Es que tenemos Que dar Heparina Profiláctica Y que la Anticoagulación Intermedia O completa Los resultados Eran Pues En este sentido Pues Contradictorios Se han presentado Ahora dos ensayos Clínicos potentes Uno en el JAK Es lo que voy a comentar Ahora En pacientes Hospitalizados Pacientes graves Pero hospitalizados No están En la UCI Y la variable De análisis Principal Era la mortalidad De cualquier Causa El ingreso En UCI O El trombombolismo Sistémico O elitus Y los pacientes Fueron Randomizados A recibir Heparina Profiláctica O anticoagulación Completa Con heparina O con Apixaban Y aquí Pueden ver A como En la variable Principal Que es En combinado No hay diferencia Entre la heparina Profiláctica Y la anticoagulación Completa Con heparina O con Apixaban Por el contrario Parece que en un análisis De subsecundario De mortalidad La anticoagulación Completa Reduce En un 30% La mortalidad Pero Ya saben ustedes Que en todos los ensayos Clínicos Digamos La variable principal Es la que manda El resultado Del mismo Y por tanto Este ensayo Clínico Tiene resultados Dados negativos Y no estaría Recomendada La anticoagulación Completa En pacientes Hospitalizados Con COVID Si miramos Que es lo que ocurre En los pacientes Que están ingresados En la UCI Y se comparan En este caso A la heparina Profiláctica A dosis intermedias Y a dosis anticoagulantes Con la misma La variable de análisis Principal Es mortalidad En cualquier causa Seguida de tiempo Hasta la recuperación En el día 28 Lo que pueden ver Es que a nivel De esta variable De análisis principal Los resultados Son negativos No hay No hay diferencias Significativas Aunque los que recibieron Anticoagulación A dosis intermedia O completa Tuvieron Son cifras muy pequeñitas Pero tuvieron Menos riesgo De forma estadística De significativa De trombosis Por tanto También en este paciente Estos pacientes Que están graves Que están ingresados Pues en cuidados Intensivos Este ensayo Es negativo Para recomendar La anticoagulación Con heparina Dosis intermedias O dosis completas Finalmente Les voy a En el campo De la prevención De la infección Por SARS-CoV-2 Les voy a hablar De un ensayo clínico Muy relevante Publicado en el New England De si la La vacunación Con BCG Podía protegernos De la infección Por SARS-CoV-2 Este es un ensayo clínico Efectuado En Dinamarca Por desgracia Con resultados negativos Se creía Que la vacunación Con la BCG Tendió un efecto Inmunomodulador Que nos podría Proteger De varias infecciones Entre ellas En la SARS-CoV-2 Y en este ensayo clínico Bien hecho Doble ciego Controlado con placebo Se miró La variable La análisis Principal Era que desarrollas Un COVID Sintomático O un COVID grave Que requería De ingreso hospitalario El ensayo clínico Tuvo que pararse Porque en el 2022 Comenzó la vacunación Frente a la COVID Y no era ético Continuar con este estudio Pero se llegaron A incluir Casi Pues 3.500 pacientes 1.700 por rama Y como pueden ver No hubo ningún beneficio De la vacunación Con BCG Con respecto Al COVID sintomático O al COVID grave El apartado final Antes de las vacunas Lo voy a centrar En el Long COVID Ya en la revisión De febrero Comentamos muchos temas Fisiopatológicos Del Long COVID El Long COVID Realmente Es un gran problema Sanitario El SDC europeo Calcula Que en la Unión Europea Existen 36 millones De personas Con Long COVID ¿No? En estos tres primeros años De la pandemia Manifestaciones clínicas Que en muchos casos ¿No? Desaparecen Al cabo de uno o dos años Pero en otros persisten ¿No? Por tanto Reducen de una forma Muy notable La calidad de vida De estos pacientes ¿No? Les recomiendo Estas dos revisiones Que son una de Márcio Y la otra de julio Una de Nessure Review Bacteriological Review Y los otros Nessure Reviews De inmunología ¿No? Que son realmente Excelentes Tanto en las manifestaciones Clínicas En la fisiopatología Y en los tratamientos Que se están Analizando Para poder ver Si pueden ser eficaces Para la COVID Bueno Les vamos a hablar De tres estudios De prevención Y dos estudios De tratamiento De pacientes Con COVID Mire Los estudios De prevención Que les quiero resaltar Es un metaanálisis adicional Publicado en junio ¿No? En Chama Internal Medicine Que lo que nos dice Es que Los pacientes Vacunados Frente a la COVID Que desarrollan Un COVID De brecha El riesgo De desarrollarlo En COVID Es casi Es un 40% Menor Que en aquella población No vacunada ¿No? Por tanto La vacunación Uno de los efectos Indirectos que tiene Es que reduce El riesgo De COVID Si una persona Se infecta Por tanto Es muy importante Luego Se han analizado Dos estudios De Uno con Nirmatrelvir Y el otro Con metformina De pacientes Con COVID Agudos ¿No? Tratados Con estos dos Medicamentos Para observar Si después Al alta ¿No? Desarrollaban o no Long COVID A los seis meses ¿No? Este es un estudio Que es muy importante ¿No? El 80% De estos Casi 300.000 Pacientes Que se incluyeron En el estudio Estaban vacunados Frente al SARS-CoV-2 ¿No? Y eran pacientes Con una edad media Ya avanzada De 60 años ¿No? Y que A la variabilidad De análisis Principal A parte de la muerte Y hospitalización En la fase aguda Era el desarrollo Estaba predefinido En el protocolo De long COVID A los seis meses ¿No? Y como pueden ver Los pacientes Tratados Con el mismo Terriolvir y tonadil Y por tanto Que esto podría ser Un beneficio adicional Tienen un riesgo 26% 26% Porcentualmente 26% menor De desarrollar Long COVID A los seis meses Por tanto Este es el riesgo relativo El riesgo absoluto Es casi cinco veces Menos riesgo De desarrollar Long COVID Y obviamente En esta población Pues el virmateril Y tonadil Tuvo un beneficio Sobre La hospitalización La muerte O ambas variables Combinadas Si miramos Con más detenimiento El riesgo De desarrollo De long COVID Pueden ver Como a los seis meses Las personas Tratadas con Virmateril Con placebo A recibir Metformina O iberbectina O fluvoxamina O combinaciones De ambas Versus placebo Y que fue negativo Para los pacientes Comunitarios Con respecto Al ingreso hospitalario La muerte Pero había un superestudio Que era el seguimiento De estos pacientes Hasta un año Para ver Si podían Desarrollar Long COVID Durante los 12 meses Posteriores Y lo que se ve Es que Los pacientes Que recibieron Metformina Tuvieron Porcentualmente Un 4% Menos de riesgo De desarrollar COVID Al cabo de 12 meses Y los que más Se podían beneficiar Eran las mujeres Obesas De acuerdo Que además Tenían menos de 45 años Independientemente De las variantes De SARS-CoV-2 Que se infectaron Y que no estaban Vacunadas Este Metformin Es un fármaco Que es genérico Y vamos a ver Y este es un nuevo hallazgo Vamos a ver Que recorrido Puede tener Para el tratamiento Para reducir El riesgo De la COVID En el futuro Y luego Dos estudios Contextuales Muy importantes El primero Es una intervención Conductual y cognitiva En pacientes Con cansancio grave Con fatiga severa Esta es una publicación De hace un par de meses Del CID En donde La intervención Era tratar de mejorar Los problemas del sueño Asociados al Long COVID Las creencias Sobre la fatiga La actividad El nivel de actividad Física diaria Los problemas Psicosociales Asociados Al COVID Y los temores Que confiere Long COVID Y luego Mejorar el manejo Del dolor Pues bien Los pacientes Aleatorizados A esta intervención Tuvieron Una puntuación Al cabo De 12 meses Mucho menor Que los pacientes Del grupo control Y lo que es más importante No es la puntuación Es que Dos terceras partes De estos pacientes Desapareció la fatiga En comparación Con solamente Una cuarta Una cuarta Parte En el grupo control Por tanto Esta es una intervención Que puede ser Muy útil Y que Debería implementarse En estos pacientes Con fatiga Con fatiga Importante El otro tema También en pacientes Con fatiga Es la utilización De un inmunomodulador De la función Vitocondrial Que también Está alterada En el Long COVID Este inmunomodulador Se llama AXA 1125 Y se administraban 34 gramos O placebo Cada 12 horas Durante 4 semanas Por vía oral Para analizar La variable De análisis Digamos Principal Era una variable Era subrogada Que era ver La proporción De mejoría De la fosfocreatina Tras ejercicio Moderado Evaluado Por una resonancia Magnética Espectroscópica Pero como Variable secundaria Había Pues una escala De mejoría Del ejercicio De la fatiga Con el ejercicio No hubo diferencias En la variable Subrogada La fosfocreatina Pero si hubo Una mejoría Importante De a los 6 meses Las columnas En color gris Era el grupo control El grupo placebo En color naranja El grupo intervenido Pueden ver Como a los 6 meses Bajo De la puntuación De forma notable De la puntuación Global de fatiga Tanto la física Como la mental Y por tanto Bueno Es una prueba De concepto Y vamos a ver También que recorrido Puede tener este producto Ya para acabar Vamos a hablar De las vacunas Pues bueno Llevamos 21, 22 Casi 3 años 2 años y medio Con vacunación Comenzamos Con las monovalentes En el 22 Cambiamos las monovalentes Por bivalentes Para incluir También Aparte del virus Ancestral Las espículas De las variantes De Omicron B1, B4, B5 Y ahora Casi todas las organizaciones Sanitarias Nos dicen Que en la próxima Campaña Vacunal De invierno Pues tendríamos Que utilizar De nuevo Una monovalente Pues la Utilizando Perdón La XDB1.1.5 Que es la variante Que predomina En todo el mundo Cuando hasta ahora Con vacunas monovalentes Mirábamos La eficacia De los anticuerpos Neutralizantes El valor protector Y había una correlación Muy clara Con más anticuerpos Neutralizantes Más protección De la infección Por SARS-CoV-2 Y las mejores respuestas Las teníamos Con las vacunas De mRNA Y con las vacunas De Novavax Directamente Con la espícula También están Muy bien estudiados Y hay varias Varias revisiones Que nos indican Con los factores De riesgo Que se asocian A esta A tener Buenos anticuerpos Neutralizantes Y hay factores Del huésped Demográfico Vacunales Inmunes Y del propio virus Que son las más importantes En color marrón A los que tienen Un efecto negativo En color verde Un efecto positivo Y en color gris Un efecto que hasta ahora Es desconocido Por tanto El virus es el que marca más Como hemos visto anteriormente Con respecto al escape inmunológico Y esta diapositiva Les indico Cuál es la actividad neutralizante De personas vacunadas Con mRNA Durante cuatro meses Frente a BQ Y XBB Y como pueden ver Al cabo Después de cuatro vacunaciones Se reduce La neutralización Entre 40 y 50 veces Eso es lo que hace Que nos infectamos Con las vacunas Bivalentes Dividíamos La dosis total De 30 a 50 microgramos De la vacuna En la mitad En dos dosis Para incluir La cepa original Y para incluir Las nuevas variantes De Omicron VA 4.5 o B.1 O B.1 ¿Y cuáles eran los resultados? Miren aquí Pueden ver los resultados Bivalentes De la vacuna mRNA 1273 Frente a personas Que han recibido Como mínimo Dos dosis monovalentes Originales Y lo que vemos Es que la bivalente Reduce Entre un 70 y un 80% La hospitalización La mortalidad hospitalaria Y que las personas Consultaran A los servicios De urgencias En más del 55% De los casos Por tanto Han funcionado En su momento Si miramos Cuál es la duración De este tetoprotector Sobre la mortalidad En adultos Con más de 65 años Podemos ver Que las vacunas Divalentes Frente a las dos Variantes De Omicron VA 1 VA 4 VA 5 Se mantiene Hasta 3-6 meses En comparación Con la población No vacunada Por tanto El efecto protector Respecto a la mortalidad Como mínimo Dura 6 meses Si miramos Qué papel Pueden tener Las vacunas Vivalentes También en personas De más 60 años Con respecto Al COVID-grade Que significa Con respecto Al ingreso hospitalario Y lo comparamos Con las vacunas Monovalentes Podemos ver Si aquí Comparamos En color Azul Un primer booster Con una vacuna Monovalente O un segundo booster Con una También monovalente Y en estas dos El segundo booster En color rosas Con las bivalentes VA 1 O VA 425 Contra un booster Monovalente Vemos Que la protección Es importante Y como mínimo Dura 120 días Dura 4 meses Por tanto La vacuna En este sentido Pues es eficaz Otro tema Muy importante Estamos hablando De vacunas diseñadas Para las variantes VA 1 VA 4 VA 5 Que ocurre Frente a XBB O VQ1 Que son las variantes Que circulan En la actualidad Pues este es un estudio Muy importante Muy relevante Publicado en el New England El 11 de mayo En donde se analiza El riesgo De infección Hospitalización O muerte En Carolina del Norte Desde el 1 de septiembre Del 22 Al 10 de febrero Del 23 Y el denominador Son 6 millones De individuos De Carolina del Norte Que fueron elegibles Para recibir Una vacuna Vivalente De Moderna O de Pfizer Frente a VA 4 O VA 5 Y 1.300.000 Recibieron estos refuerzos 19.000 De los 154.000 Que se infectaron 203 De los 220 Que ingresaron Y 80 De los casi 900 Que se murieron Recibieron Una vacuna Vivalente Frente a La gente Que recibió Una vacuna Monovalente En la parte inferior De la diapositiva Podemos ver El riesgo La protección Con respecto a la infección Y la duración De la misma Pueden ver Que la protección Frente a la infección Fue del 30% Y que esta Desaparece Al cabo de 4 o 6 meses Y en la parte derecha De la diapositiva En la parte superior Vemos el riesgo De infección Y en la parte inferior El esquema Es la misma Para las próximas Diapositivas Vemos como han evolucionado Las distintas Variantes De Omicron ¿No? El punto que se escoge Es el 1 de noviembre Porque antes Predominaban BA4 BA5 Y a partir del 1 Predominan BQ11 Y XBB ¿No? Por tanto Lo que vemos Es que Las vacunas Vivalentes Dadas Antes Del 1 de noviembre La protección La protección Es la del 30% Y esta Desaparece Cero Al cabo de 6 meses ¿No? Las dadas Posteriormente Que incluyen También Y a las nuevas Variantes Parece que La curva Dependiente Es la misma ¿No? Pero hay una protección Es 30-40% Y luego Va desapareciendo A lo largo Del tiempo ¿Qué datos Tenemos respecto A la hospitalización? Pues fíjense La protección Respecto al ingreso Hospitalario Es del 60% Y parece Bastante estable A lo largo Del tiempo Al cabo De 6 meses Es de aproximadamente Un 40% ¿Qué ocurre Con la gente Vacunada Con bivalentes Antes del 1 O después? Pues miren Antes del 1 Pueden ver Como la protección Es la misma Y se mantiene Al cabo de 6 meses Sobre el 40% Pero aquellos vacunados Después del 1 de noviembre Vemos que La protección Al cabo de 4 semanas Es la misma 60% Pero la caída La protección Frente a las nuevas Variantes BQ y XBB Es respecto El ingreso hospitalario Es mucho menor Es de entre un 10 Y un 20% ¿Y qué pasa Con el ingreso hospitalario? Pues bien Las vacunas Bivalentes Nos protegen El 80% Del ingreso hospitalario Hay Perdón De la mortalidad Es del 80% Y esto se mantiene Sobre un 40% A los 6 meses La buena noticia Es independientemente De si la vacunación Bivalente Fue antes del 1 de noviembre O después del 1 de noviembre Es que los picos De protección Al cabo de 4 semanas Respecto a la muerte Es la misma 70-80% Y los vacunados Después del 1 de noviembre Se mantiene Elevada esta protección Fíjese que antes Se mantiene Sobre el 50% A los 6 meses ¿No? Por tanto Estos son datos positivos Pero probablemente Nos tendremos que Revacunar Para tener más protección Sobre todo Respecto al ingreso hospitalario O la muerte Temas de seguridad Preocupaba mucho La asociación De bivalentes Con complicaciones Cardiovasculares La respuesta es No No hay diferencias De las bivalentes Con respecto a las monovalentes Respecto a los hipnosis Técnicos Homorragicos El infarto De miocardio O embolismo Pulmonar Si miramos también El informe Epic Research Que es una plataforma De médicos e investigadores Que hacen análisis clínicos De alta calidad En tiempos de crisis Para proporcionar Información Fiable A la A la A la sanidad Pública ¿No? Aquí podemos ver Que el riesgo De De ictus Es muy alto Si tú pasas el COVID Es menor Si los pacientes Que tienen Se vacunan Para la gripe Y mucho menor Si te vacunas Con una monovalente Y lo valente Y lo mismo ocurre Perdón Lo mismo ocurre Con respecto a la trombosis venosa La trombocitopenia O la trombosis arterial El vacunarse Con bivalentes No aumenta El riesgo De estas complicaciones Ahora Lo que estamos leyendo Es que las organizaciones sanitarias ¿No? La mundial de la salud La FDA La EMA Y el CDC Nos dicen que En la próxima campaña vacunal ¿No? En otoño-invierno Nos deberemos vacunar No con bivalentes ¿No? Sino con la monovalente De XBB Punto 1.5 Que es la que predomina En la actualidad ¿No? Entonces ¿A qué datos tenemos? Aún no hay datos De efectividad Porque no está comercializada Tenemos estudios De investigación De inmunogenicidad Y de seguridad ¿No? Este es un ensayo clínico En donde 100 pacientes Se autorizaron ¿No? A recibir la monovalente De XBB De XBB Punto 1.5 O la bivalente BA45 Con XBB Punto 1.5 Obviamente La bivalente Tenía la mitad De las dosis De los dos De las dos variantes ¿No? Y recibieron Estas vacunas Personas Que ya habían Recibido Cuatro dosis De vacunas ¿No? Por tanto Era el quinto Refuerzo Aquí pueden ver Los datos De neutralización Frente a XBB En color naranja Siempre La monovalente XBB Punto 1.5 Y en color más oscuro En color verde O violeta Cuando se utiliza La bivalente BA4 BA5 O XBB Punto 1.5 ¿No? Por tanto La neutralización Frente a la propia cepa Es 16 Casi 17 Veces superior Con la monovalente Que no Con la bivalente Que también tiene Una buena respuesta Que es casi 12 veces superior Si miramos Qué es lo que ocurre Con la XBB Pero el punto 16 El incremento De neutralización Es muy similar Con la monovalente Y con la bivalente ¿Qué ocurre Con BA4.5? Pues vemos Que el incremento Con la monovalente XBB O con la bivalente BA o XBB Es muy similar Es unas 5 o 6 veces Y contra La variante ancestral El incremento Es menor Pero es muy similar Tanto con la Monovalente De XBB Como con la bivalente De BA4.5 O XBB ¿No? Por tanto Los datos Con la vacunación De a menos De inmunogenicidad Con la vacuna Monovalente XBB Son tan buenos O mejores Que con una bivalente Con el virus Con el virus De Omicron Datos Datos de la monovalente De Omicron XBB La bivalente BA4.5 XBB La vacuna Original O la bivalente De original Con BA4 Y BA5 Y pueden ver Que los datos A nivel local No hay diferencias Entre las cuatro Variantes Las cuatro vacunas ¿No? Las molestias Más importantes Son el dolor Locar A nivel De la inyección Y en la quinta Parte de los pacientes Pueden tener Molestia axilar Por tumefacción De las adenopatías Locorregionales ¿Qué ocurre Con los niveles Las reacciones sistémicas De estos cuatro Tipos de vacunas Incluyendo la nueva Monovalente De Omicron XBB Pues a nivel Sistémico La fiebre Es muy infrecuente Y las otras Molestias Que son muy similares En todos los grupos Son fundamentalmente Cefalea Y artromialgias Que se observan Entre una tercera Y dos tercera Parte De las personas Vacunadas Por tanto No hay problemas De seguridad Y pues la FDA Ha recomendado A Pfizer Moderna Y Novavax Que preparen Vacunas Monovalentes Con la subvariante XBB .1.5 Para esta próxima Campaña Vacunada ¿Qué personas Se vacunarán? Los criterios Creo que están Bien definidos Por parte de todos Serán las personas De riesgo Y por tanto Serán las personas De más de 60 años O de alto riesgo Entre 6 y 12 meses Después De la última Del último refuerzo Esto suponen Personales de 60 O más años Pacientes Inmunodeprimidos Pacientes Con comorbilidades Mujeres embarazadas Y el personal Sanitario Y los residentes En centros Geriátricos ¿Cómo veo yo La vacunación En el futuro? Pues probablemente Seguiremos Un esquema Muy parecido Al de la gripe ¿No? Habrá una tendencia A hacer una vacunación Anual Una vez al año Quizá hagamos Vacunas Simultáneas Gripe Y SARS-CoV-2 Utilizaremos Para el SARS-CoV-2 La variante Circulante En ese momento Como es el ejemplo Ahora Del XBB Punto 1.5 Y la población Viana Será muy similar Tanto de la gripe Como para 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 el SARS-CoV-2 Ya para finalizar Pues me gustaría Pues Que se quedaran Con estos mensajes ¿No? El día 8 de mayo La OMS declaró Que la 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 Emergencia Global Internacional Había acabado Pero Recuerden Esto es una cosa Pero la pandemia Continúa ¿No? En cualquier caso Debido a las grandes Tasas de vacunación Global El pronóstico Ha mejorado Anotablemente Y es lo que justificó Que Que la OMS Nos dijera Declarar El fin de la Emergencia Sanitaria Internacional La variante Las variantes Que predominan En la actualidad Son todas Las de XBB Que son las Variantes Antigénicas Con más escape Inmunológico Estudios observacionales Nos dicen Que Nirmatrelvir Y molnoviravir En personas Vacunadas De riesgo En la comunidad Pueden reducir El ingreso hospitalario O la muerte ¿No? Y que tanto El nirmatrelvir Como la metformina Pueden reducir Además El riesgo De long COVID En los 12 meses Siguientes De un COVID Agudo En la comunidad El tratamiento Con resmirocivir Es seguro Y eficaz En pacientes Con insuficiencia Renal Con filtrados Menores de 30 O que estén En diálisis ¿No? Y esta es una muy buena noticia Y que la FDA Ha probado El bilavirumab ¿No? Este anticuerpo No con alfin De la fracción C5A del complemento Para el tratamiento Del COVID En la población De riesgo mayor De muerte ¿No? Que es la población Con ventilación Mecánica O ECMO Y que las vacunas Los refuerzos Vivalentes Han sido eficaces Y seguros Frente a las variantes De Micron Pero ahora Todas las autoridades sanitarias Nos recomiendan Que los vacunemos Con vacunas Monovalentes Cuya diana Sea la variante Circulante Que es la XB.1 Y muchas gracias Por su atención Quiero agradecer A todas estas personas Que han compartido Conmigo Pues ideas Y diapositivas Y dedicar Como he hecho En todas las No nos debemos olvidar En todas estas Actualizaciones Dedicar estas presentaciones A todo el personal sanitario Que ha estado en primera línea Tratando A las personas con COVID A nuestros pacientes Y a sus familias